Buenas tardes amigos de Noticias PB, soy Morelia Trejo. Una disculpa, tuvimos un fallo técnico hace unos momentos, pero estamos de nueva cuenta aquí con ustedes desde el interior de las instalaciones del Hospital Naval. Nos comenta personal de bienestar que hasta el momento llevan aquí aproximadamente 900 dosis aplicadas. Su último lote es hasta las 3.30 de la tarde, es el último lote que entra de estas dosis de la vacuna Sinovac para personas de 18 a 29 años, así que todavía alcanza. Más o menos se tiene estimadas 1.200 dosis para la jornada del día de hoy y pues aproximadamente llevan unas 900 aplicadas. Esto quiere decir que casi se alcanza pues el margen que tienen que aplicar el día de hoy. Se ve que hay una mejor respuesta ya en estos momentos aquí en el Hospital Naval, aunque pues todavía quedan pues a la espera de 200 personas que vengan a aplicarse esta dosis. Así que todavía tienen un par de horas para venir a las instalaciones del Hospital Naval a recibir el refuerzo contra el COVID-19. Si usted o ustedes conocen a personas que tengan de 18 a 29 años, pues los puede mandar aquí con toda su documentación completa, que es comprobante de la primera aplicación de la vacuna, así como entrar a mivacuna.gob.mx, entrar con su curva y ahí les van a dar automáticamente el formato que va a imprimir para traer aquí y después de ello ya nada más viene con una identificación oficial para que le apliquen esta dosis. Pues en estos momentos, como les comentaba, nos dan la estimación que van aproximadamente 900 dosis aplicadas y se tiene un estimado de 1,200. Esperemos que se cumpla esta cifra. Ya habíamos estado compartiéndoles e informándoles que lamentablemente la afluencia para vacunarse en esta ocasión no ha sido la esperada. Pues es el panorama general desde las instalaciones del Hospital Naval. Todavía tiene tiempo. Recuerde que esta jornada termina el día sábado a las 4 de la tarde y en Bahía de Banderas empieza el día viernes y hasta el día domingo. Así que si usted entra en este rango de edad, es importante que se vacunen. Para todos aquellos que están preguntando por primera dosis y eso, va a haber una campaña especial para rezagados. No se sabe cuándo va a ser. Se tiene estimado que sea después de la segunda aplicación para los de 30 a 39 años, perdón. Es lo que se tiene estimado. Todavía autoridades no dan esa información al respecto, pero vamos a estar muy atentos para entregárselo de primera mano a todos ustedes y estén enterados y puedan informar a sus familiares, amigos. Pues lo dejo con las siguientes imágenes. Soy Morelia Trejo para Noticias PB desde las instalaciones del Hospital Naval. Que tenga usted una excelente tarde y buen provecho.